Hola mis amigos, bienvenidos sean a un nuevo video, esperamos que se encuentren muy bien de donde quiera nos estén viendo, ya se la saben, este, el día de hoy voy a darle respuesta a una pregunta que me hizo mi gran amigo Chencho Martínez, un saludo para Chencho Martínez y su familia, que le echen ganas al negocio, creo que les, ahí van poco a poco y la llevan dice, entonces este, pues este video lo estoy grabando para dar respuesta a la pregunta que me hizo, porque quiero más que nada ampliarlo un poco más, porque creo que a lo mejor si hay más tela de donde cortar de este tema y se lo, quiero ampliarlo para que si alguien es nuevo y le pasa alguna experiencia de lo que yo voy a comentar ahorita, este, espero les sirva y les ayude, entonces el video va a hablar más que nada de por qué el césped se seca, porque él me decía que había agarrado una propiedad nueva y la cliente le había dicho que había puesto el césped pero se había secado, o sea, se había muerto, le llamamos muerto pues cuando está seco, entonces este, yo les voy a dar unas causas, razones o circunstancias, sean el chavo, para que ustedes poco a poco vayan aprendiendo, vayan teniendo más experiencia y vayan agarrando más colmillos, que es lo que les digo y es de lo que se trata este canal, de que ustedes vayan aprendiendo para que no le digan, para que no le cuenten, entonces este, ojalá les bailen, el césped normalmente, pues hay muchos factores, ya sabemos que por lo cual se puede secar, pero voy a ir enumerando diferentes, pero una de las razones que a nosotros nos ha pasado y les digo que nos ha pasado porque pues sí, tenemos experiencia con eso, es que el césped cuando tú lo compras en la junipo, no sé si se han fijado que la junipo ya lo tienen en los pales y lo tienen apilado pues ahí, el césped a veces dura dos, tres días, cuatro días, incluso lo hemos visto que ya está pues de tiro muerto y hay personas que llegan y aún así se lo llevan y yo me quedo viendo así, pero a lo mejor tienen la creencia que sí lo van a revivir, a lo mejor si lo reviven, no sé, pero yo sé que alguien va a decir, no, sí se revive, pero la mayoría de las veces, el césped cuando ya está bien dañado, se muere, incluso les voy a decir otra cosa, como por ejemplo, si lo cortan, vamos suponiendo todas las compañías que te lo traen y que ya te lo traen fresco, pues lógicamente lo tienen que cortar un día antes, por eso las órdenes entran hasta, no sé, los que compren o los que han comprado el césped, siempre la que te lo va a encargar te dice, ya no va a entrar tu orden, porque tienen un límite de orden, porque ellos trabajan normalmente hasta las 6, 7 de la tarde, mismo que las 6, pero cargan el último troque, entonces eso, el césped no puede durar mucho tiempo sin trasplantarlo, incluso si tú haces un trabajo, vamos suponiendo que a ti te lo traen y lo traen seco, entonces tú lo vas a plantar y resulta que no acabas el trabajo, entonces lo dejas y si tú no lo riegas o no lo mojas bien, el césped tiene mucho riesgo de morirse, les digo porque a nosotros nos pasó una experiencia y se las voy a platicar y les voy a decir por qué nos pasó y porque yo sí supe por qué, resulta que nosotros íbamos a poner un pedazo de césped que era, me acuerdo bien, que eran como unos 100, 120 pies más o menos, no eran mucho, entonces este, ese cliente siempre, siempre anda con su, como les puedo explicar, pues no pagar agua, entonces este, entonces ella me decía, dice, es que no quiero esperar mucho porque el césped, yo quiero que el trabajo esté limpio y esté hecho, lo que pasó fue que nosotros le dijimos, ira, si te podemos suponer el trabajo y te lo podemos hacer este fin de semana, pero tenemos que ir a la hundipo a ver si hay y ya, porque yo en la compañía donde yo lo encargo el césped, regularmente ellos meten las órdenes hasta, creo que el viernes ya, porque ya el fin de semana ya no hay, pero ya si metes el viernes para que te la entregan hasta el lunes, hay compañías que si trabajan incluso el fin de semana, entre, yo que sería el lunes, entre sábado, porque estaba una persona me estaba diciendo eso, que puedes ir a recogerlo el sábado, más no sé si lo dejan el viernes, el troque y lo reconozco el sábado, la orden, eso también no sé yo, que es lo más viable, y ahí es cuando el césped tiene mucho riesgo, porque está, si no, más que nada si no lo mojan, porque si la compañía tiene mucho cuidado y lo riegan, porque allá en el campo, les digo, donde ahí no trabajaba, había, ponían de diferentes maneras, lo que viene siendo que el césped normal en cuadros y lo que viene siendo en rollos, como cuando, no sé si han visto en la televisión que ponen para, que ojo a la selección mexicana, entonces este, o en los parques de béisbol, lo ponen para, pues rápido, pues tenerlo y lo hacen en rollos grandes, entonces ahí en el country club también así lo ponían, pero cuando no terminaba uno, por ejemplo, que ya se acabó el horario y me decían, alguien que se quiere quedar voluntario, si no me decían, hay voluntarios, no nadie se quería quedar, entonces, lo que hacía el que se dedicaba al riego, lo mojaba bien mojadito, y siempre encargaban eso, tienen que mojarlo bien el césped, porque no lo vamos a poner hasta mañana, ¿por qué? porque les digo, las personas que trabajan ahí son personas estudiadas, yo no fui a la escuela, yo grabo los videos, les digo, porque yo aprendí de ellos, y me fijaba, yo soy bien fisgón, me fijaba yo en las cosas, como lo hacían, porque yo tenía planes de hacer mi negocio en un futuro, entonces, quise aprender lo más que se podía, y yo le preguntaba a mi padrino, le preguntaba a diferentes, pero oye, ¿por qué eso y esto? y eso es lo que a mí me hizo aprender realmente, entonces este, yo me dedicaba en eso, entonces, si tú es césped, no lo mojas, corres mucho riesgo de eso, y lo que pasó con esa clienta, les digo que pusimos el césped, y el césped ya venía dañado, o sea, yo lo vi, y dijo, no, así, así, ok, lo pusimos, le pusimos 15 minutos de agua, resulta y resalta que la clienta le movió el agua, y le puso en 4 minutos, y pues se murió, se murió, nos habló, eh José, que ya enojada, le bajaste el agua, dijo, no, dijo, no, es que yo, que si le bajaste el agua, entonces yo tengo, y les voy a dar un tip, miren, yo tengo la maña de cuando pongo un césped nuevo, y me hablan a mí, oye, José, que se está secando el césped, yo voy, y tengo una llave, o un desarmador, o lo que sea, y entiérrenlo hasta abajo, y vean, si la tierra sale suelta, pues es falta de agua, se está muriendo, pero si por ejemplo la humedad está bien poquita, y tú la sacas, como sacar una proga, me entierra, quiere decir que le están echando agua, pero le están echando muy poca agua, entonces, pero si sale bien mojadito, le entierras tú para abajo, y dices, oh, esto, el problema no es de agua, porque hay muchos factores, les digo, pero una señal de saber si, no, es bien fácil, yo llego y escarbo, seco, agua, no, vámonos, y la señora, José, no, a ver, a ver, a ver, le dije, revisa el timer, 4 minutos tenía, no, José, que es lo que te dije, le dije, se va a morir, y todo ese esposo, se va a morir, y no nomás aquí donde está empezando, porque ya no se habló, porque según que se le estaba, no, entonces, si el césped está rodeado, vamos suponiendo, de concreto, y hay más sol, y este, o está cerca de un árbol, donde le chupa toda el agua, tiene que llevar mucha agua, y si el césped ya está, les digo, estresado, de por sí, porque lo vas a trasplantar, ahora imagínense durar 5, 6 días ahí, peor, por eso nunca lo hagan, mi recomendación es, nunca compren la Honda Evo, para, si menos para hacer un proyecto grande, no, encarguen de una compañía, donde se lo puedan llevar, casi de un día a otro, rápido, metan la orden un día antes, si van a ponerlo, por ejemplo, yo pongo la orden el lunes, y el martes me lo traen a mí a las 6 de la mañana, pero trato de ir el lunes en la mañana, a que metan la orden, para que el césped esté bien fresco, yo he visto compañeros, que a veces andan poniendo, y el césped es amarillo, bien amarillo, y luego me pregunto, oye, oye, compa, y por qué se me está secando, oye, pues ya casi lo pones, pones una naranja, en lugar de poner algo bien verde, tienes que ser bien trucha con eso, y ese es un factor, el agua, siempre, factor número 2, pero le digo, pero no lo compren allá, en la Honda Evo, nunca hagan eso, porque ese césped, el que anda ahí, y más el donde yo voy, yo sí lo regaño, échale agua, le digo, al césped, porque se te va a morir, y le da risa al viejito, no lo crees que es vacilada, porque todos ocupan, y luego la Honda va a perder, y además, yo invierto sus acciones, así que, bueno, el que invierte es el baby, pero ahí le va a ir, entonces, el segundo factor que daña, es que lo pisen, lo estresen el césped, ese es el segundo factor que influye mucho, si hay niños, siempre cuando vayan a poner el césped, encarguen, es más, si es posible, pongan un listón, o no sé, una reja, o no sé, para que no se metan, porque el pisar el césped, lo van estresando, lo estresando, ahí en el, cuando nos daban entrenamiento, nosotros nos decían que, no sé si va relacionado con lo que les estoy diciendo, pero les voy a decir, este, decían que el césped es como los pelitos que tenemos aquí, adentro del oído, los que reciben el sonido, no sé cómo se llaman, porque yo no soy doctor, pero, decían los que nos daban para el curso, para el ruido, para protegernos la audición, porque dice que con el tiempo tú te vas dañando la audición en este negocio, o sea, con el ruido, por eso les recomiendo que usen sus orejeras, yo pues ya no, porque me voy a poner orejas, no sé qué, entonces dicen que, que con el tiempo, cada vez que oyes una onda de sonido, los cabellitos que tienen adentro, se acuestan, el césped, y ellos se recuperan, cuando ya pasa todo, y después empiezas a oír, vienen otra vez, por eso es que te aturdes a veces, porque ya ellos se acuestan, entonces ya pasa todo el estresamiento, o el estrés, y se vuelven a poner, y ya vuelves a escuchar bien, normalmente, entonces en el césped dicen que es lo mismo, el césped lo pisas, y él se vuelve a levantar, pisa, pero llega el día que tú lo estás estresando tanto, que ya no se levanta, se muere, se empieza a marchitar y se muere, aunque lo estén regando, y si lo están echando mucha agua, todavía es mucho peor, porque se empieza a subir el lodo, y ya, entonces con los niños, y más los niños chiquitos, muchos clientes incluso dicen, ah, es que yo quiero para que luego lo camine, no, 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 lloré, no, 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 ay José, es que no, no, es que no puedes pisarlo, ni tú, ni tus niños, ni el perro, ni nadie, porque el césped se va a estresar, cuando menos ocho días aguántalo, a que se enraice poquito, para que tenga más fuerza y se pueda regresar, ya le explico yo lo que le estoy explicando, oh, sí, sí, si no se te va a morir, y yo no te voy a dar garantía, porque yo sé reconocer cuando alguien lo está pisando, o cuando está pasando algo, ok, algo pasó con uno, nos pasó también una experiencia, así, y les voy a contar esto, miren, pusimos nosotros un San Agustín, porque han de saber ustedes, y los pros, que el San Agustín, este, es más resistente según a las mascotas, y el Bermuda Gras, ahorita les voy a decir por qué, este, entonces esa señora dijo, oh, quiero que San Agustín, porque yo, dijera, de todos modos, aunque sea San Agustín, tú no puedes tener los perros, aquí, cuando menos deja lo que él, después de 15 días, hasta que le demos el primer corte, los puede sacar, y aunque esté fuerte, no los puedes dejar afuera, encima del césped, y menos que hagan sus necesidades, no, pero que sea, entonces la señora le gustaba adoptar animales, y se fue y se trajo unos de México, igual que nosotros, de desordenados, de Tijuana, cuando llegaron los perros, y como pues, era una yarda ahí, que me acuerdo bien, que eran como unos 400, 500 pies de césped, los que pusimos, y el perrito, los perritos andaban, y venían, andaban y venían, y un día nosotros, pues como estaba creciendo el césped, no cortamos, nomás soplamos, pero yo vi al perro cuando la hija de la señora lo metió, y dije al bebé, le dije, voy a ir a ver el césped, y empecé a ver que se empezó a amayugar, lo que les digo ahorita que pasó, lo que les estaba diciendo ahorita que pasa, empezó a verse amarillo, y se veía donde ellos andaban corriendo, y dije al bebé, el césped no le va a aguantar a la señora, se va a morir, dijo, si, si, así, dije, no le digas nada, ya, porque no entienden, y así pasó, a los 15, 20 días, si le dimos el corte, y lo que sea, a los 15, 20 días, el césped empezó, se empezaron a ver las puras guías, del, de, como se puede decir, del, pues del San Agustín, ya ve que son guías grandes, y las hojas se empezaron a, todo como masticadas, empezaron a secar, a morir, a morir, a morir, lo peor en ese, en ese punto fue, que no recibía mucho sol, y ese, entre más sol tenga, pues es mejor, pero no recibía mucho sol, porque estaba un faicus en puro medio de la yarda, entonces, pues no estaba podado, y teníamos que podarlo, y ese, no, luego lo, ok, el, el césped no recibía bastante sol, y se empezó a morir, a morir, hasta que ya, quedaron las puras guías, es más, se me hace que ahorita te volvieron a poner, porque otra persona lo volvía a poner, porque no me creyó, y ya ahora me dijo, le dije, quien te puso el césped, pues me lo puso fulano, oh, que bien, me dijo, José, dijo, pero tú crees que yo, que me aguante, porque el otro día viste, mientras tengas tu perro, no, y soltó la risa, por qué, porque cuando ella me habló, me dijo, José, el césped se me está muriendo, y fui, me dijera, el césped se está muriendo porque tú tienes los perros afuera, y los perros no son buenos para las mascotas, lamentablemente no, no se llevan bien, si caminan una, un ratito y los metes, sí, pero ellos parecen caballos de carrera, le digo, van, vienen, van y vienen, y le dio risa a ella, le digo, porque nada más que son mexicanos, pues fuiste a traértelos de México, ya que algunos americanos son más calmados que nosotros, nosotros no ves cómo andamos, saltar la risa, y dijo, ándale, ya, vete, ok, y ahora les digo, se lo volvieron a poner, a un día a ver si voy, les voy a tomar un video, yo voy a decir, este es el césped, lo vieron a poner, y ahora se te va a dañar porque te van haciendo otro trabajo, y todo lo que están lavando, la pintura, la están vaciando encima, y se te va a volver a dañar el césped, oh my God, le digo, y es que ese es el problema porque no escuchan, no, no escuchan, ese es el segundo factor, que lo pisan, que es este, el tercer factor con las mascotas, es que ellos hagan sus necesidades ahí, lo manchan, o sea, cada vez que ellos hacen que orinan, ahí, se hace una marca, y más o menos, una marca, siempre lo van a reconocer ustedes, porque la marca es un poco redonda, no es de que se va a poner, no, 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 ellos, es curiosa, por la mancha esa, nomás es una mancha, y luego ven otra allá, y otra allá, y saben ustedes que hay un perro, luego, luego, si no me creen, arranquen un pedacito del césped y huélanlo, yo tengo esa maña, por eso, muchos clientes les da risa, y dicen, ah, José, tú no, agua, escarban hacia abajo, y si ustedes ven seco, falta de agua, pero si está húmedo y escarban más abajo, y ven que sacan lodito y todo, eso no es, cuando es exceso de agua, porque también hay eso, porque hay clientes que piensan que se les va a morir, y les voy a contar otra cosa que nos pasó, aquí en Long Beach, hay, yo no sé, pues en todas las ciudades, hay privadas, conocimos una clienta, que, por la privada tiene sus casas, ah, ya se la saben, y no tienen muchas llarras atrás, o sea, pedazos de césped, ella tenía un árbol, creo que tengo fotos, o no sé si grabé un video, pero, no, se me hace que lo grabé para el Facebook, todavía no he grabado para YouTube, no recuerdo, pero sí tengo un video de ese trabajo, este, había un árbol de maple japonés, que le llaman, así, grande, frondoso, le dije yo, y dónde vas a crear el césped, dijo, oh, dijo, son 90 pies, nomás es una, una media lunita era, le dije, pero, aquí lo vas a creer, si vas a tomar el árbol, no, le dijera, aquí, en primer lugar, no le pega mucho el sol, este, el agua, si tú le avientas mucha agua, el agua lo va a amarillar, lo va a ahogar, porque él necesita, aquí es a la inversa, porque es algo que tiene que ser, cómo se puede decir, que tenga, que tiene que tener equilibrio, el sol y el agua, para que la planta pueda bien, porque es una planta, aunque ustedes lo vean, que es un césped, pues es planta, entonces, este, no, ahí, había una pared bien grandota, y no, yo no, noté, cuando andamos poniendo todo, porque le quitamos mucho mosca, tenía nomás ahí, y luego unas plantas y todo, yo ese día que estuve ahí, y, pues ya era verano, entonces, en el tiempo donde está más el sol, el sol viene a su apogeo, nada de sol, dijo, y yo le dije, sabes que, aquí no le va a servir a la señora, y dijo, que sabe que, que no le va a servir, porque era, es que no le da sol, y aparte, el árbol, le va, ella va a pensar que necesita agua, porque ella quería que al árbol le echáramos agua, pero el árbol, pues daba mucha sombra, y, pues, no pega el sol, se hizo aguachinao ahí, y un día, pues sí, les digo, mientras estaba así, el césped estaba grandote, pero resulta y resalta, que en esa parte, había plantas de los que se llaman alcatraces, no sé si se llaman unas flores blancas bonitas que dan, y son puramente netas de sombra, dice ella que cuando llegó, que no había nada ahí, que nomás había unos arbustos, pero como el hábitat de esa planta es bien húmedo, y que no le pegue el sol, porque en las 30 de la selva, no sé de dónde viene esa planta, resulta y resalta que esa planta empezó a brotar, estaban las cebollitas, los ajos abajo, empezaron a, yo les llamo cebollitas, pues los que tienen los bulbos, que le llaman, o bulbos, no sé cómo ya, ya me hasta enredé, ya, ya hasta me enredé, ya no sé cómo se hacen creer, entonces, están abajo las bolitas, o más que nada la raíz, y empezaron a brotar, digo, que cuyo, unas hasta florearon, y le dije, es que aquí era, por eso ellos pusieron esas plantas, porque ellos saben que el césped no se va a dar, se va a morir, y dijo, oh José, es que tú, como diciéndome que yo no sabía, le dije, ok, está bien, yo hice el trabajo, y la señora fue tan estresante que al último le dije, ¿sabes qué? Al igual lo que tú quieras, le digo, porque no me hagas escaso, ¿para qué? Yo ya te hice el trabajo, pero eso se va a secar, se va a morir, es que es mucha agua, no, no, y ya tenía el temor que, no, es que tienes que llevar mucha agua, porque ahorita con el internet, tienes la costumbre de ir al internet, y hay 20 minutos de agua, y yo he visto manuales, que ponen los pro, que escriben, o videos, pero es que lo que no les explican a ustedes, que no todas las circunstancias son iguales, porque tienes que ver si hay un árbol, tienes que ver si hay una pared, tienes que ver si el sol da, tienes que ver, para todo el tipo, y si vas a poner, por ejemplo, un bermuda grass, en una sombra, se va a morir, se va a morir el césped, porque se le gusta el sol, para eso está diseñado precisamente para eso, para ahorrar agua, y donde sea un área bien soleada, por eso lo usan mucho en los country club, o donde juegan golf, ese es el tipo de césped que hay, y supuestamente es bien carisísimo, para ellos, ahora bien, porque cuando lo pone una casa es más barato, el maratón, maratón es, por ejemplo, para dos tipos, zona con sol, y zona con poco sol, pero ya sacaron una variedad de maratón dos, ya maratón tres, y ahí se van con la, hasta el maratón de los ángeles, van a sacar al último, que es más resistente en la sombra, porque si es más resistente a la sombra, o sea, no necesita tanto sol, y él sobrevive bien, y se ve bien bonito, lo usa más en las cajas de lujo, ahora bien, ya vienes con el San Agustín, puedes sobrevivir, pero necesitas también partes que estén soleadas, para que él se pueda alimentar, pero mucha gente, le digo, como lo he dicho en los videos, y no es por ofender a nadie, cuando a veces tú no tienes mucho, además, conocimiento, no digo yo, de tanto de, se puede decir, de conocimiento, como le digo, cuando tienes mucho conocimiento más sobre el césped y eso, teoría, y todo ese tipo de cosas, porque mucha gente a veces, incluso me dice, es que yo les he dicho, búscate un manual de, aparte de lo que yo sé, yo leo mucho, me gusta leer, o por ejemplo, cuando viene, no sé si, cuando usted se ha fijado, que cuando traen el palo del césped, ahí dice, específicamente el cuidado, pero hay manuales, específicamente de la planta, donde tú puedes ver, cuáles son los, el hábitat de la planta, o del césped, pues como, para que puedas ver los factores, y eso ya depende también mucho, y eso ya va creciendo conforme tú, ya vas teniendo tu experiencia en tu cabeza, pero si tú, eres como el baby, el baby, yo le digo, es que tú, bebé, tienes que, tu cerebro empezar a maquinar, y yo soy bien ágil para eso, o sea, yo así como soy para hablar, yo por ejemplo, ustedes me dan un ejemplo, y lo hago, y yo rápido saco una conclusión, digo, sí, pero yo aprendo mucho de mi experiencia, a mí no se me olvide, tengo buena memoria, entonces, haz de cuenta que, por ejemplo, yo hice un trabajo, hace, cuando empecé, y más o menos es el mismo sistema, o el ecosistema, donde yo lo voy a plantar el césped, y me acuerdo yo de esa vez, digo, yo al baby, le digo, de lo que hizo ayer, y no se acuerda, y así como era, hay muchas personas, entonces, tienes que ser muy, como se puede decir, práctico con eso, y tu experiencia va a ir creciendo, este, pero esos son los factores más importantes, y son los más interesantes que pueden dañar el césped, y la otra, que lo dañe, pues es también que lo quemes, es bien simple, que le pongas fertilizante, cuando no es, o cuando no debes, o que no le pongas agua, o que tú le pongas fertilizante a la planta, y no le digas al cliente, y el cliente no le eche agua, y ¡but!, mata la raíz, porque es bien caliente, porque muchos acostumbran, yo incluso tengo amigos que yo les he ido a ayudar, a veces, ya ahorita, pues ya no tengo mucho el tiempo, pero antes cuando tenía menos casas, y no tenía mucho trabajo, yo iba a ayudarles, y hay algunos que les gusta echar fertilizante, a mí no, muchos me han dicho, ¡ay! ¿por qué no echas tú el starter, ahorita? No, hasta ya después, pero yo casi nunca lo he hecho al principio, porque yo no sé el riesgo que corre el césped con el cliente, porque acuérdense que, como he dicho siempre, el cliente es el que tiene el mando del agua, y al cliente se le ocurre, y más si tú le das la llave del timer, y como los últimos clientes que tienen la aplicación, ya los timers que están saliendo ahora, tú los ves, y pues nomás te les quedas viendo, porque pues ¿qué les vas a hacer? Todo está en el teléfono, entonces, ellos lo traen, y no pueden hacer nada, yo por eso no me estreso con eso, nada, pero esta es la respuesta para él, son los factores que pudo haber pasado, y espero les haya servido a todos los demás, para, más que nada, para que cuando vayan a tener un, a poner un césped, expliquen eso que les estoy diciendo, lo que se me está pasando es decirles que el césped San Agustín y el Bermuda Gras no es que sean resistentes a las mascotas, o sea, es resistente a la manera de que se seca, y donde se seca, pues se va a morir el césped, pero acuérdense que yo les dije que si lo cortas abajo, él se cubre, y otra vez, o sea, se vuelve a cubrir, cortas ese pedazo, la mancha, y él se vuelve a cubrir la raíz, va a pasar su tiempo, lógicamente, no va a ser de un día para otro, pero si se cubre, por eso se dice que es más resistente, pero aún esos que son más resistentes, si le suelta la mascota cuando esté recién plantado, te fuiste calzón de 40, entonces, esa es mi respuesta, ya más ampliada, ya casi me aventé, no sé, media hora, espero no se hayan aburrido, pero creo que es muy buena pregunta la que me hizo mi amigo Chencho Martínez, espero le haya servido, y espero le sirva a todos los demás, póngase bien truchas a la hora de poner un césped, y poco a poco con su experiencia, yo les aseguro que se van a ir a poniendo más, se van a ir a poniendo más buzos caperuzos, entonces, este, pues espero haberles ayudado, nos vemos en el próximo video, ya se la saben, suscríbanse, este, activa la campanita, porque ya casi llegamos a los 500, este, y me da mucho gusto, todos los suscriptores que están llegando, no se les olvide compartir los videos, porque ya saben que vamos a dar un premio, cuando lleguemos a los 500, a lo mejor voy a esperar poquito más, para que participen más de los nuevos suscriptores, porque acuérdense que ya el siguiente premio va a ser hasta los mil suscriptores, y ya de los mil para arriba, a lo mejor ya va a haber más, y vamos a, porque vamos a mejor calificar para que nos paguen un poco por los videos, y yo quiero regresarles algo de lo que Dios nos va a dar a través de esto que estamos haciendo, pero más que nada, ya se los he dicho siempre, ya se los he dicho siempre, más que nada, lo más importante para mí, es enseñarle a los nuevos, y dejarles algo, cuando menos, cuando ya cuelguen los tenis, ya estén colgados los videos también, bueno, entonces nos vemos, este, ya les dije, no se olvide suscribirse, activar la campanita, y dejamos un comentario, una pregunta, cualquier duda que tengan, nos vemos en el próximo video.